Y vamos a la siguiente pelea profesional de la noche, categoría super ligero, 4 rounds de 3 minutos por 1 descanso. En el rincón rojo de Galemont de Casero, provincia de Corrientes, José Melchino Auel. 63.500 kilos, 63.500. Y en el rincón azul se presenta Oscar Abado Nicolás Aranda. 64.000, 64. Es árbitro el inconcebible Mariano José Rivas. 4 rounds de 3 minutos por 1 descanso. Siguiente pelea de la noche. 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 Gracias. Gracias. Gracias.